¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en la población de San Pablo Cuatro Venados y aquí igual nos está acompañando en otro vídeo Tony de este lado y pues de hecho en el lugar que nos encontramos ahorita es una localidad que se encuentra aproximadamente unas dos horas en carro de la ciudad de Oaxaca es una localidad bastante alejada de la ciudad es una zona montañosa como lo están viendo a nuestro alrededor hay mucho mucho árbol mucho árbol mucha vegetación es un lugar donde hace bastante frío o sea por eso es que yo tengo suéter Tony no tiene suéter porque es porque quiere y pues aquí de hecho se hace frío está lluviznando y pues vamos a ir a un lugar que nos recomendaron que es la zona de ecoturismo donde pues hay las cabañas hay lo que es una cascada y pues vamos a ver qué hay porque como no tenemos carro no venimos en carro nos hicimos cuatro horas caminando de lo que es una localidad que se llama San Pedro Y como siempre empezamos en el centro de Ixtlahuaca para venir aquí a esta localidad nos hicimos cuatro horas así que ojalá que valga completamente toda la pena así que acompáñenos en este videazo y como siempre empezamos en el centro de esta localidad como están viendo aquí atrás de nosotros se encuentra el kiosco estamos parados en la cancha de básquetbol atrás de nosotros se encuentra la iglesia y vean todo aquí de este lado hay mucha montaña así que nos falta aproximadamente una hora para llegar a lo que es el centro de ecoturismo que me comentaron y nos contaron hemos visto publicaciones en facebook que están geniales así que vamos para allá ahorita ya llegamos aquí a lo que es la zona ecoturística tardamos aproximadamente una hora y media caminando del centro de esta localidad aquí así que vamos a adentrarnos más aquí porque hay mucho mucho mucha área verde como lo están viendo a mi alrededor así que vamos a seguirle y les muestro detalle por si algún día quieren venir ya sepan cómo llegar y a qué lugar visitar no 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 nos tocó un buen clima creo que en lo personal es un clima perfecto porque vamos a ver si se dan cuenta se logra ver que está lloviendo un poco un poquito de frío neblina y para eso obviamente pedimos algo rico que queda con el clima perfecto un rico café de olla y un chocolate de agua acompañado de un mezcalito como lo están viendo con un pancito así que amigos vamos a disfrutar mientras vemos el hermoso clima este creo que es mi clima favorito mi clima preferido así que vamos a disfrutar de un rico cafecito para después seguirle y mostrarles las cabañas con los que cuenta este lugar la verdad las personas en esta población son muy 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 amables y vamos a seguirle y a continuación les mostramos un poquito más sobre este bellísimo 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 lugar así que provecho provechito y ahora nos encontramos donde están las cabañas que están aquí a un costado todo alrededor es montaña hay mucho árbol el clima de hecho es como muy nublado todo el tiempo está nublado y vean que preciosura de cabañas de este lado les vamos a mostrar un poquito más a detalle para que ustedes si se animan a venir ya sepan más o menos cómo está una cabaña vamos a pasar voy a mostrarles cómo es una habitación de las cabañas aquí así que vamos a pasar de este lado vean el precio por persona es de 250 pesos aquí igual venden comida bebidas un excelente servicio de hecho de este lado tenemos lo que es el baño por acá amplio de hecho vean nada más muy amplio el baño la cama de este lado una mesita por acá por aquí tenemos lo que es un mueble un espejo y el lugar está muy bien eh la verdad está muy bien el lugar por 250 pesos por persona yo creo que vale completamente la pena pero adivinen por qué obviamente por la vista que tenemos por aquí imagínense despertar y tener esta vista demasiada increíble espectacular hermosa es una preciosura todo esto vean nada más cuánta naturaleza y si se dan cuenta está muy nublado mucha neblina así que amigos la verdad les recomiendo este lugar porque es una experiencia única y estoy seguro que si vienen no se van a arrepentir amigos al parecer si valió la pena estamos llegando en lo personal me encantó lo que les voy a mostrar a continuación que es la cascada miren todo el camino estamos bajando por acá y la cascada está de este lado está profundo vean nada más qué hermosura de cascada tenemos enfrente de nosotros qué hermoso hermosísimo recomendado en un clima completamente perfecto vamos a pasar vean por un camino ya me estaba cayendo que es de madera vean dejen en los comentarios del 1 al 10 que tanto les gustó este lugar porque lo personal creo que es un 9 hasta puedo decir que hasta el momento un 10 porque la vista simplemente está increíble el lugar se disfruta las personas muy amables así que vamos a seguir vamos a seguir así es como terminamos el vídeo aquí en el centro de ecoturismo la verdad nos la pasamos muy bien nos tocó un buen clima atrás como están viendo se ve muy bonito y obviamente terminamos con un buen chocolate de agua calientito para pues terminar bien el día terminar bien después de ir a mojarnos un poco y se agradece demasiado aquí al señor francisco quien es encargado de este lugar este maravilloso lugar pues se le invita a todos los que alcanzan a conocer de aquí este lo que están grabando para que nos visiten aquí en el centro ecoturístico ya que este pues acá el comité quien tiene a cargo el centro ecoturístico los espera con los brazos abiertos muchas gracias la verdad son personas muy amables aquí los atienden y los reciben con los brazos abiertos les esperemos que les haya gustado este vídeo como nosotros nos divertimos nos la pasamos muy muy bien de verdad nos gustó mucho la verdad es que es la primera vez que visitamos un lugar así y en lo personal me fascinó creo que Luis igual está encantado igual mientras comemos un plato de frijolitos con su tazajo y sus verduras de este lado así que nos vemos hasta el próximo vídeo se cuidan demasiado los queremos muchísimo hasta la próxima